Ey baby, nosotros somos como William Clyde, hablan de nosotros pero Como tú, no hay, no hay, que como yo, no hay, no hay, baby te amas sola Haciendo el amor, llevas a las dos, que como tú, no hay, no hay, que como yo, no hay, no hay Baby, te amas sola Haciendo el amor, llevas a las dos Levanto capela, ya que después de la escuela de su papi se vuela, me la como con Nutella, la arranco, esa te la brinca y se revela Toda una fiera, un amor de novela, ah Nos amamos pero sin sentimiento, en que te pelando también me gusta lento En la cama, en la sombra, el talento, tú sabes que yo te arrepiento Nos tomamos un lío, me tomamos porque soy, pasamos a las 12, terminamos a las 6 Se enamora el día en que la bc, cuando la quedan aquí, por aquí, ¿qué le va a hacer? Tiene que tener amor, led y un rosé, también en el jet, hacerla por ser Solo me deja la boca y toser, juntos somos dinamitas, yo lo sé A la mamacita necesitas de flow, en la carne, pon el pelo y se lo metes low Más siesta, filtrando el dembow, grita más tú, no hay, no hay, que como yo, no hay, no hay Baby, estamos solas, haciendo el amor, si vas a la sol Que como tú, no hay, no hay, que como yo, no hay, no hay Baby, estamos solas, haciendo el amor, si vas a la sol Nadie se imagina lo rico que lo hacemos, no, no paramos todo el tiempo, no comemos Es un instinto animal que nos posee, mientras más ultra existen tantas poses Ay, si me entiendes, me encanta como te mueves y como te vienes Nos comemos todos, los weekendes, de fronte a tus amigos que andas con el nene Sabes que estoy puesto pa' ti, solo pa' ti, desde que te lo metí Baby, me gusta la forma en que brinca encima de mí Disfrutamos el momento, baby, hagámoslo de lenta Que como tú, no hay, no hay, que como yo, no hay, no hay Baby, estamos solas, haciendo el amor, si vas a la sol Que como tú, no hay, no hay, que como yo, no hay, no hay Baby, estamos solas, haciendo el amor, si vas a la sol